Sando responde del teléfono Depende de un libro, no esperas a mí Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Si no es algo Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin ellas Se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulcemente probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi vida con ella se fue Se fue y la arrancó yo solo tengo las demás Encaudenado a noches de locura Hasta la tarde con ella Con ella, toda una vida no va a estar sin ella En mi verano En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruye Con ella, toda una vida no va a estar sin ella En mi verano ya no va a estar sin ella Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi vida con ella se fue Se fue y la razón no la sé Sí, mami con sabor Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sea que entre ellas hoy el cielo solo tiene nubes negras Le rogaré, la buscaré, lo juro, la encontraré Aunque tuviera que buscar en un visón destrezas En las caídas puras, absurdas y ching Siento que se ha convertido en el fin de todo mi universo En este mi límite el amor no pasaría por ti En el vacío inmenso de mis noches Se opreciendo la pared Como la pude amar la vez primera Y un beso suma era una vida intere Sintiendo como me pierdo por ella Se fue y el perfume de sus cabezas Se fue y el murmullo de su silencio Se fue, se fue su sonrisa de fabuloso Se fue, se fue la dulce miel que fraude en sus camiones Se fue, se fue, me quedo solo su vela Se fue, se fue, mi amor se cubrió de mi Se fue, se fue y mi vida también ya se fue Se fue y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue y la razón no purposesion Los hombres se me doblan a saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre que es difícil para mí es tratar de olvidarte ¿Qué será mi destino? No pasas a pesar que siento pena No pasas a pesar de mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brindan a saber que ya te marcha Los hombres se me doblan a saber que tu amor me está olvidando Siempre que es difícil para mí es tratar de olvidarte ¿Qué será mi destino? No pasas a pesar que siento pena Si notas este brillo de mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brindan a saber que ya te marcha ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Los hombres se me doblan a saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre que es difícil para mí es tratar de olvidarte ¿Qué será mi destino? No pasas a pesar que siento pena Si notas este brillo de mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brindan a saber que ya te marcha ¡Opa! ¡Opa! Dos años de amor han pasado Yo nunca lo hubiera pensado Me pides que seamos amigos Es que tú has enloquecido Dos años de amor no han pasado Pensándote hasta el lado Prefiero pensar que me odias A sentirme despreciado Te extraña mi alma Te extraña mi cuerpo Te extraña mi cuarto Te extraño tanto Que cada noche sin tu amor Es un infierno Te extraño en la casa Te extraño en la calle Y todo trabajo te sigo extrañando Tanto que sí La vida es un veneno Que me mata Si no te tengo ¡Ay, mami! Dos años de amor han quedado En Catarrí con tu y mío Repaso otra vez dos recuerdos Que aún viven dentro mío Y sigo contando contigo No siento en haberte perdido No puedo sentirme tu amigo Después de haberte conocido Te extraña mi alma Te extraña mi cuerpo Te extraño en mi cuarto Te extraño tanto Que cada noche sin tu amor Es un infierno Te extraño en la casa Te extraño en la calle Y todo trabajo te sigo extrañando Tanto que sin ti La vida es un veneno Que me mata Si no te tengo Dos años contigo Dos años contigo Y ahora me quieres abandonar Dos años vividos Que yo quisiera recuperar Te extraño tanto Que perderte me hace daño Te extraño en la calle Te extraño en la calle Que perderte me hace daño Que perderte me hace daño Una noche más quedando duermo, tú no estás aquí Vivo tú vueltas en la cama, vos no doce a ti Un montón de seis más, extrañándote Por un montón de las ganas dotadas Una noche más que la tristeza me acompañará Si hoy en mi vida se derrumba, ¿dónde andarás? Una noche más llegándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel Una noche más que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo en mi soledad Una noche más me conformaré Con aquel recuerdo de la última vez Sabor Una noche más que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo en mi soledad En tu tiempo de mi soledad Una noche más me conformaré Con aquel recuerdo de la última vez Una noche más que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo en mi soledad Una noche más que ya no vendrás Una noche más me conformaré Una noche más me conformaré Con aquel recuerdo de la última vez Una noche más que ya no vendrás Una noche más que ya no vendrás Una noche más que ya no vendrás